Bien, muchas gracias por la sintonía, los que a esta hora nos buscan en su televisor. Algunas opiniones ciudadanas que vamos a estar compartiendo con ustedes, Teresa, médico de Santiago. Vamos a compartir tu opinión en breve, también Alexis, y también hay una denuncia de la autopista Duarte, kilómetro 17. Vamos a estar compartiendo eso después del segmento Tendencias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Adelante. Seguimos con las tendencias a nivel de desarrollo de aplicaciones y cómo el evento que se está celebrando en Las Vegas sobre las nuevas tecnologías que salen en este año. Los drones están posicionándose como todo tipo de herramientas. Aquí podemos ver esta, este es el nuevo, la forma para saber la temperatura del cuerpo. Ya ha cambiado de manera tan diferente que ahora se interlaza con tu móvil. De aquí puede enviar la información familiar incluso al médico. Puede saber, ir enviando el estado tuyo de salud a nivel de la temperatura de tu cuerpo. Tiene 16 sensores que te da la medida exacta de cómo está la temperatura en todo tu cuerpo. Estas son las nuevas tecnologías que están, incluso fue clasificada como innovación, porque ya el concepto del termómetro ha cambiado totalmente. Así que ya el termómetro que usted conoce normalmente va a desaparecer. Y este es el termómetro que va a existir ahora a partir de unos meses, es lo que va a haber en el mercado. Y la ventaja de esto es que se socializa. Aquí también tenemos la realidad virtual. Esto es lo que veremos en el presente. Ya se están activos. Los vehículos ya no están en prueba. Ya se está planificando una cierta cantidad de vehículos autónomos que están... Aquí vemos los nuevos tenis. Ya el cordón va a desaparecer. Las ventajas de estos tenis que incluso te van a permitir a incluso controlar la temperatura. Aquí la nueva forma de tu despertar ahora viene con aromas. Así que si usted desea estar en un aroma de montaña o sentirse en el mar. Y la nueva comunicación. Usted puede tener una comunicación virtual con seis móviles a la vez donde podrán interactuar. Y estos son los seguros ahora de las maletas. Es decir que ya no necesitamos las llaves. Solamente la llave va a ser el celular. Y además de esto es, si usted está de viaje y alguien intenta forzar el candado de su maleta en las aduanas, inmediatamente lo reporta. Y estas son las nuevas tecnologías ahora cuando usted se está bañando a la hora de economizar. Incluso no necesita electricidad. Tiene unos sensores que determina cuando el agua está caliente. Cuando incluso está diciendo... Y a los amantes de la cerveza, esta es la mejor herramienta. Donde ya usted no tiene que comprar la cerveza. Ya usted fabrica su cerveza con el sabor, con la cantidad de alcohol incluso. Y este tipo de herramientas también te permite, mientras estás descansando, poner incluso aromas, incluso la iluminación para tener un sueño más profundo. Estas son las nuevas tendencias a nivel tecnológico que están utilizando. Y ya, como ustedes pueden ver, todo va a haber un sensor. Incluso cuando usted tenga una cuchara, le podrá decir la cuchara si está frío y caliente. Estas son las nuevas tendencias que están innovando los cambios, lo que es la continuidad. Incluso ya usted tendrá su nevera, le dirá qué le hace falta, qué necesita y cuáles son los productos que están incluso finalizados. Incluso, con un solo dar un pequeño toque de la nevera, podrás visualizar el contenido de tus alimentos sin necesidad de abrir. Incluso, más allá, cuando esté cercano, la nevera puede abrirse sola para que tú saques el producto que tú necesitas. Estas son las nuevas tecnologías que están ahora mismo en Las Vegas, en este evento del CSC, donde se está haciendo toda la innovación tecnológica a la disposición de los ciudadanos. Esto es Tendencia 3.0. Buenas noches. Tendencia 3.0.